Un predio muy grande, administrado por privados, por tres privados básicamente, donde los feriantes no son dueños de su propósito, siempre alquilan, todos los feriantes alquilan, alquilaban las telas flores, conviviendo con el delito constantemente. Entonces nos pareció importante para todo Moreno que en cada localidad haya pulmones verdes, con una cuestión de cuidado y acceso al tema del medio ambiente y al tema de la recreación, de la gratuidad además. Entonces la salida que se encontró a la problemática de las flores fue hacer un predio nuevo que reuniera las condiciones de dignidad que necesita un trabajador y que los feriantes, que son realmente de la economía popular, pudieran acceder a un lugar seguro y no sientan la extorsión permanente del tema del alquiler del puesto y los aprietes y las incomodidades que se vivían dentro del predio. Y ese lugar recuperarlo para un proyecto que es del Ministerio de Infraestructura de la Nación con el ministro Gabriel Catópolis, que proponía hacer un programa de parques argentinos para todo nuestro país y se iba a expresar con una etapa inicial de doce parques. Así que insistimos bastante para que uno de esos doce parques que se hacían en todo el país fuesen Moreno. ¿Qué es importante de este lugar? Por ejemplo, este predio que se va a llamar Parque de las Flores. Primero que este sábado los feriantes ya empiezan a trabajar, 420 feriantes de Moreno que son trabajadores de economía popular. Por supuesto, los visitos en esta nueva feria no perdieron un fin de semana de trabajar. Este fin de semana ya empiezan a trabajar, así que le pedimos la solidaridad a todos los presentes y que difundan para que vayan a gastar a la feria. Estamos a principio de mes, así que los que tienen trabajo, por favor, visiten la feria, que es una manera de apoyar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. ¡Gracias! ¡Gracias!